Darkseid vs. King Thanos King Thanos es la versión del titán loco en un futuro distópico en donde acabó no solo con los héroes de todo el universo sino también con toda la vida por completo todo para complacer a su amada muerte por otra parte tenemos a Darkseid, personaje de DC Comics Darkseid es un nuevo dios quien posee una amplia gama de habilidades como fuerza, velocidad, resistencia, superhumanas, inmortalidad y su visión omega en términos de hazañas, King Thanos ha asesinado a un sinfín de entidades cósmicas como Galactus o dioses como el viejo Thor de otra realidad, incluso a Maestro Hulk fue capaz de someter a un Silver Surfer con el martillo de Thor lo que gracias a su contraparte de Thanos más joven lograron derrotarlo las hazañas de Darkseid incluyen pelear contra el Antimonitor un personaje cuyo peligro es de temer incluso para el multiverso debido a su poder aunque Darkseid perdió esta lucha otras hazañas del tirano de Apokolips fueron pelear contra los dioses griegos absorbiendo su poder y llegó a matar a Zeus siendo un adolescente o con su poder incompleto además de resistir palizas del propio Doomsday en conclusión si la lucha se lleva a cabo con el Thanos joven lleno de poder pueda que tenga ventaja de lo contrario contra King Thanos Darkseid podría salir victorioso si bien King Thanos posee una experiencia y habilidad en el combate al igual que Darkseid el mayor problema de Quintanos es su edad ya que en esta versión envejecido le costaba trabajo luchar por lo que el mayor problema de Quintanos es la vejez algo que Darkseid no posee ¡Gracias! 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 ¡Gracias!